¿Qué tal amigos de OVM Radio? Mi nombre es Marcelo Belliota y esta es una nueva edición de Tu Conexión Aquí Ahora. En este caso tenemos un invitado muy especial, Matías de Guindelfeld. Hola, ¿cómo están? Como dijo Marcelo, mi nombre es Matías de Guindelfeld, director de MDG Music Group. Y pronto podrán ver la entrevista que me hicieron, donde cuento de los eventos que Dios me ha dado la posibilidad de producir en Sudamérica y de cómo veo también un poco de la industria y los ministerios musicales. Así que estate pendiente, Dios te bendice.